Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de mis futuros vídeos. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de la muñeca inspirada en Tiana como parte de la línea ILY Forever. De nuevo, estoy enamorado de esta línea, pienso que no decepciona en absoluto. Puede haber algún error o alguna cosa que se pueda cambiar, como es la calidad del cabello, para futuras ediciones y creo que está siendo muy successful porque, o sea, creo que está teniendo mucha garra porque en Shop Disney aparece como de lo más vendido. Entonces, creo y espero que puedan ir sacando más personajes, más fashion packs y muchas más cosas. Obviamente, aparte de esto, voy a estar probándole el fashion a Tiana, una muñeca clásica de Tiana, para que también vean cómo le queda. Y a mí este me gusta mucho porque pienso que es muy sutil. De nuevo, hay algunos que la referencia es mucho más clara. En esta es más útil y creo que nos van a traer piezas de moda que son muy chulas. La muñeca también es súper bonita en persona, ganan un montón. Yo sabía que mis favoritas desde las fotos promocionales, porque después es que puede cambiar, y van a ser esta, la inspirada en Jasmine y la inspirada en Bella. Pero cuando me han llegado, me han gustado más que las fotografías. Por lo tanto, pienso que las otras que me faltan a lo mejor cambian el ranking, no lo sé. Bueno, el empaque es como hemos visto hasta ahora. Tenemos la pieza de artwork por aquí para Tiana, aquí la segunda pieza de artwork. Para todas es la misma, pero para Bella, por alguna razón, han cambiado. Tiene como un artwork frontal y otro artwork con los libros en el lateral. Y aquí tenemos a nuestra chica y al resto de la pandilla, que están teniendo un día súper en Disneyland. Entonces voy a estar sacando todo del empaque y regreso con los detalles de cerca. Bueno, y aquí tenemos a nuestra preciosa muñeca IL-Y. Wow, de verdad, debo decir que estas muñecas son mucho más bonitas en persona. Y yo les daría una oportunidad para verlas, porque de verdad, los fashion packs están genial. Pero es que las muñecas también lo están. Y cada una de ellas que me ha ido llegando, puedo decirles que estoy encantado. Absolutamente encantado con ellas. Esta, además, es la que tiene el cabello más suave de todas. Me recuerda al cabello como de Pocahontas o de Mulan, realmente, o de Ariel, que normalmente suelen ser los más suavitos de las muñecas clásicas. Lo único que en la parte esta que está partida en el medio, obviamente tiene gel, pero probablemente se lo quite para que esté también igual de suave. Y tiene dos coletas. Y la verdad, bueno, es que es alucinante. Me gusta mucho también, pues, lo que ha hecho Disney. Y de nuevo, proporcionando toda esta diversidad e inclusión y no estando linkeada directamente a cómo realmente es la diversidad de las princesas. Obviamente tenemos este personaje con rasgos asiáticos estando inspirado por Tiana. Lo cual es alucinante porque, de nuevo, nos muestra que todo el mundo puede estar... Bueno, que al final del día somos los mismos y que a todos nos puede gustar un personaje que no se parezca en absoluto a nosotros. Y eso es algo muy importante. Y la verdad es que luce espectacular. Me gusta también mucho este fashion pack porque es muy sutil, es muy elegante y muy sutil. Hay referencias a Tiana, obviamente, pero son tan sutiles que, de nuevo, le hacen ser muy, muy elegante. Lo primero que vamos a ver, que ya lo he visto y estoy muy ilusionado, es la sorpresa que ha venido dentro del globito. Que para mí me ha tocado esto, que realmente lo quería. Os juro que quería este... Son como unas manzanas que están cubiertas de chocolate y de azúcar. Y, bueno, pues como pueden ver, la proporción es perfecta para las muñecas, es perfecto para un background. Es súper chulo. Y también me gusta que realmente sea súper random las figuras que puedes obtener. Porque normalmente para las muñecas, para las sorpresas estas que vienen en globitos y tal cual, siempre es random. Pero para las muñecas, ya sea el oil surprise o lo que sea, y que tengan un elemento de sorpresa, sabemos exactamente lo que va a traer al final del día. O las Monster High ahora con los lockers. Sabemos todo lo que va a traer, simplemente que está individualmente empaquetado para nosotros ir descubriéndolo a medida que hacemos el unboxing. Pero no nos da una sorpresa como tal. Y esto sí que es una sorpresa. Y nos puede tocar la mala suerte de tenerlo repetido o así, pero por lo menos es un elemento de sorpresa real. Y, bueno, me gusta mucho. La muñeca básica es súper bonita también, la muñeca base. Como pueden ver, su carita, los rasgos, todo. Obviamente tiene las orejitas de Mickey con el motivo de Tiana. De nuevo, me gusta mucho este outfit. Tiene como el top con... Que no sé si dice palabra de honor este especie de escote. Un escote abierto. Así que muestra hasta los hombros en el que podemos leer Nueva Orleans. Y después tenemos este patrón de flores tan chulo. De veras que es súper relevante con estos tirantes que sujetan la falda. Después también viene con este container para cualquier bebida. Con la ranita que está... O el sapo que está lanzando besos de amor. Y también viene con este brazalete con perlitas como individuales pintadas en diferentes colores. Y tiene un charm que es una corona. Esta mochila estilo Lounge Fly que es súper chula. He descubierto que todas realmente tienen una abertura muy similar a las de Mattel de la nueva Monster High Generación 3. Además, esta tiene como este material de tela como de piel vuelta sintética. Lo que realmente añade más realismo. Y bueno, pues se podría introducir un teléfono móvil o un panfleto o algo así fácilmente en la mochila. Y tiene el tamaño de estas Lounge Fly. También incluye esta chaqueta que es Crop. Y muy chula. Hemos visto ya este tipo de chaquetas hechas por Mattel para Barbie. Y esta es muy bonita también. De nuevo, muy muy elegante en color crema con los botones en verde. Y después estas son las zapatillas que tienen como un estilo de Vans. He descubierto también porque he estado inspeccionando de cerca que todas las zapatillas son distintas. Es decir, son diferentes moldes aunque parezcan muy parecidos. La textura de la suela es distinta. Por ejemplo, las que venían con la muñeca inspirada en Bella también tenía como un ribete aquí al final. Es decir, que aunque se pareciera por delante, cambian. O sea, realmente cambian. Y obviamente están pintadas de forma distinta. Estas son de un color lavanda pastel muy bonitas con todos los detalles en blanco muy muy bien pintados. Entonces, la verdad, estoy movido la pierna esta rara ahora. Estoy muy contento con esta muñeca. De nuevo se ve súper bonita. Y lo que vamos a estar haciendo ahora es probar este outfit en la princesa Tiana y a ver cómo luce. Bueno, y aquí tenemos a nuestra princesa Tiana que luce espectacular. Creo que, bueno, mirando cómo le queda a la muñeca ILY se puede tener una noción más o menos de cómo le puede quedar. Pero de nuevo es que quedan mucho mejor de lo que uno puede imaginarse. Y no están amañados por la parte de atrás ni nada. Se cierra bastante bien porque el velcro se puede estirar un poquito y queda muy muy ceñido. Incluso en esta ocasión le he transferido las orejas de Mickey con el motivo de Tiana. Le queda perfecto para la cabeza y se sostiene bastante bien por el peinado que ella también lleva. En fin, es súper chulo. Es como si Tiana realmente se hubiera tomado un día libre de hacer espectáculo en Disneyland. Y simplemente fuera como una fan más a disfrutar el día, a montarse en las atracciones. Y bueno, en fin, me gusta muchísimo. Lo único que le puede quedar un poco colgado son las zapatillas, las tenis. Pero de nuevo es algo que es muy fácilmente, si ven que le queda un poco suelta, no extremadamente suelta. Entonces se puede arreglar metiéndole un poquito de algodón o algo así para que no se mueva. Por lo demás, el outfit le queda a la perfección. De hecho, le he colocado la chaqueta para que vieran cómo luce, pero el dos piezas que traía la muñeca ILY le queda perfecto. De verdad, me gusta mucho. Además, de nuevo, es un corte muy elegante, muy fashionable. Es decir, algo que no es como un fashion pack como barato de cosas que son así un poco goofy y no se llevan. Es algo que realmente alguien llevaría a los parques o en general en la vida diaria y creo que me gusta mucho eso. Está sosteniendo su bote. Aquí tenemos la mochila que también está muy, muy bien proporcionada a ella. Y bueno, todo. La verdad es que es de 10. A mí me parece que es esta muñeca y estos fashions son de 10. Y bueno, espero que también les haya gustado verlo en las distintas muñecas y como lo he estado mostrando más de cerca. Y si es así, no olviden darme un like, suscríbanse al canal, comenten, compartan, todas estas cosas. Como siempre, están encantados de responder a todos los comentarios. Por ahora, espero se cuiden y les veo muy, muy pronto por aquí. Chao. 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 Gracias.